Recordando aquellos días Cuando tú estabas aquí Sentada a mi lado Como un ángel feliz Y yo sé que ya no estás junto a mí Pero siento tu presencia en mi ser Mi linda mariposa Con sonrisa sin fin Ya estás en los cielos Con tu hermana feliz Y yo sé que ya no estás junto a mí Pero siento tu presencia en mi ser Y no puedo entender Porque Dios te llevó a ti Y no a mí Madre mía Te extraño más y más cada día Madre mía Te extraño más y más cada día Madre querida Tú estás siempre en mi corazón Madre mía Madre mía Te extraño más y más cada día Madre mía Te extraño más y más cada día Madre mía Te extraño más y más cada día Madre mía Madre mía Gracias.